Como nunca antes en la historia de la humanidad, la familia sufre y está bajo un ataque terrible. La oscuridad es mayor, pero donde más oscuro está, más brilla nuestra luz. La luz siempre vence a la tiniebla, eso es en lo natural y más aún en lo espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Si usted apaga todo y esto se llena de una masa negra de oscuridad, aquí, prendes un fósforo pequeñito y donde llevas el fósforo la oscuridad huye. Cada uno de nuestras familias son fósforo en medio de gran oscuridad de estos tiempos. ¿Cuánto me dicen amén? ¡Aleluya! Entonces, yo quiero hablarle, el título de hoy es protege, pelea o amuralla tu familia. ¿Cuánto dicen amén? Ese versículo, ese verbo lo chequeé, si existe, amuralla, es poner murallas. Las murallas son importantes en lo natural, en la antigüedad, las ciudades que contenían riqueza, tenían que poner murallas alrededor para que el enemigo no entre o conquiste o robe. ¿Alguna vez ha estado en la gran muralla china? Porque querían protegerse, ahora eso es en lo espiritual, hay que poner muralla alrededor de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo le empecé diciendo este mes de la familia, primero lo primero, hasta ahora estamos en lo primero, en lo obvio, en lo básico. Entonces, habíamos visto que primero hay que ser espiritual, no natural. Segundo, no hay que ignorar ni la palabra ni el poder de Dios. Amén. Tercero, vimos el domingo anterior, hay poder en las palabras. Y hoy debemos ver que es básico, es fundamental que protejas tu familia. Que no seamos simples, que no seamos necios. Hay un ataque tremendo en contra de nuestra familia. Mira, hay que levantar muros. Y me recordó la vida de Nehemias. Mira lo que hizo Nehemias. Nehemias fue un personaje importantísimo para la historia de Israel. Porque Dios lo usó para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y Nehemias lo hizo porque sabía que adentro había familias. Él, en un tiempo récord, reconstruyó las murallas de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Cada uno de ustedes son Nehemias en su familia. Y vamos a edificar muralla alrededor de tu familia. Dice aquí Nehemias 4, el 13 y el 14. Dice así, así está hablando Nehemias, ¿no? Nehemias, así que puse a la gente por familias. Diga familias. Todo esto es espiritual hoy. Con sus espadas, arcos, lanzas detrás de las murallas. En los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. No les tengan miedo. Yo le digo a usted, no les tengan miedo al mundo. Acuérdense del Señor que es grande. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Y peleen. Tienes que pelear por tu familia. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas y sus hogares. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy Nehemias es un personaje, una persona muy importante para Israel. Porque Dios lo usó para reconstruir los muros que estaban caídos. ¿Cuántos conocen la historia de Nehemias? Hoy vivimos tiempos como los Nehemias. Donde las murallas de lo moral, de los valores, de los principios han sido derribados. La inmoralidad hoy es la diestra y siniestra, ilegalizada en cada gobierno. ¿Cuántos dicen así es? Vivimos de un mundo que llama lo bueno o malo y llama lo malo o bueno. Vivimos de una sociedad cada vez más permisiva, con la inmoralidad, la perversidad y el pecado. Todo esto ha hecho que los matrimonios, las familias, los hijos, los hogares estén en peligro. ¿Cuántos dicen amén? Este mes va a proteger tu familia como nunca antes. Si la estrategia del enemigo es destruir las familias, matrimonios, hijos, nosotros como iglesia debemos poner énfasis en ayudar, en dar soporte, proteger a los matrimonios, a los hogares y a los hijos. No seamos simples, hay que estar bien parados. Si prendemos bien la luz, la tiniebla no entra a nuestra casa ni a nuestros hijos. Entonces hoy tenemos que tocar el tema de amurallar la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y hay tres murallas de protección que hoy quiero decirle para que usted lo levante. ¿Cuántos quieren conocer? Porque así como Nehemias llamó al pueblo y les dijo, vivimos tiempos difíciles y cada uno de ustedes tiene que pelear por su familia. Así yo les digo, cada uno de ustedes tienen que pelear por su familia. Amén, son tiempos en los cuales debemos pelear por nuestro matrimonio, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestra nuera. Y cuando hablamos de pelear, no estoy hablando de agarrarnos a trompones. Esa es la carne y la carne para nada aprovecha. Hay que ser espirituales. Diga, seamos espirituales. ¿Cómo empezó primero lo primero? Seamos espirituales, no seamos naturales. Yo te voy a decir, no es agarrarnos a golpes o a insultos con alguien que piensa de una manera diferente. Estoy hablando de defender nuestras familias de todo lo que tiene potencial de destrucción. Porque hay cosas que son veneno, hay proyectiles venenosos, hay misiles venenosos, pero hoy vamos a levantar muros y esos proyectiles se estrellan en nuestros muros y no afecta el interior. Amén. Entonces, de nada, mire, de nada sirve ganar todo y perder nuestra familia. ¿Ah? ¿De qué sirve? Justamente Nehemias era un hombre de posición importantísima. No estaba en el gabinete del rey y lo dejó todo para ir a murallar a Jerusalén porque detrás de los muros había familias y él sabía que una ciudad es protegida. ¿Me entiendes? Una ciudad sin muros, sin murallas puede ser fácilmente conquistada por los enemigos, por el mundo. Tus hijos fácilmente caer en la permisividad, en perversión, en promiscuidad. Tu esposo, tu esposa fácilmente caer. Por eso Nehemias sabía que tenía que reconstruir los muros, amurallar y hoy te voy a dar conocimiento, revelación de tres murallas que debe haber en tu familia. Amén, amén, amén. Entonces, cuando Nehemias estaba construyendo, reconstruyendo los muros de esta ciudad, él estaba tratando de proteger las familias, no las calles, que es todo otro. El poste, los jardines. Era para proteger las familias. Amén. Y mucho hemos peleado para proteger espiritualmente Ecuador. ¿Por qué no empiezas con tu casa? Porque si casa a casa se protege, Ecuador se protege. Ahí denle un aplauso, hermanos. No seamos tan guau, no, toda la nación. ¿Por qué no toda tu familia? Entonces, hoy entendamos, dejemos de jugar a la iglesia y que pongo una posición y que me siento acá, que soy anciano, que soy pastor y que a quién le importa. Al diablo no importa lo que, la posición que ocupas aquí. Si no, si estás protegiendo tu familia, eso es lo que quiere evitar. Y que estés más bien en pleitos con alguien más, preocúpate de tu familia. Amén. Diga, no voy a juzgar a nadie más, cada cual su condición. No voy a juzgar, Dios es el que juzga, Cristo es el que limpia, no yo. Pero yo y mi casa seremos salvos. ¿Por qué? Porque voy a poner muros de contención. Aleluya. Entonces, los muros de protección alrededor de las familias, hogar, de tu hogar, de tu casa, no vamos a permitir destrucción. Porque los tiempos son malos, peor que nunca antes. ¿Cuánto dicen? Entonces, hay tres cosas que causan protección en tu familia. Vamos a leer Proverbios 22.6. Esto es rapidito y sin dolor. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente está abierto y porque Dios es simple, Dios no es complicado. No es toda la Biblia apocalipsis. Vamos a aprender cómo proteger. En la situación que estés, tal vez ya tienes un derribado, los muros están derribados. De eso se trata, que seas el Nehemias, que levanta los muros de otra vez. Tu hogar está semidestruido, ya casi te divorcias, tus hijos están lejos, allá en el mundo. Van a volver. Dice, enseña al niño, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Mira la promesa. Una responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos los caminos del bien, los principios y los valores que enseña la palabra de Dios. No podemos dejar que la televisión o las redes sociales o Hollywood creen a nuestros hijos. No es responsabilidad o derecho de un gobierno, de un colegio o de un profesor enseñarles principios, enseñarles valores. Usted es responsable de enseñarles a sus hijos. Principios cristianos. La Biblia dice que es tu responsabilidad, dice, enseña. No dice, por favorcito, si tienes tiempo, si no trabajas mucho. Eso es un mandamiento. ¿Cuánto dice a mí? Es un mandamiento bueno que lo hago con gozo porque amo a mis hijos. Nada más, hoy yo te lo estoy recordando. Si ya pasaron tus hijos, enseña a tus nietos. A veces el premio está en los nietos. Porque con los hijos el diablo me agarró de esta hija. Pero ya vas a ver con mis nietos. Bueno, no se ponga bravo tampoco. Entonces, cuando tú no le enseñas valores y principios, no le enseñas a honrar a Dios, el mundo le va a enseñar a deshonrar a Dios. Cuando no le enseñas lo bueno, dígalo. Amén. Ya ve cómo al niño le estoy enseñando. A ver, niños, cuando no le enseñas lo bueno, el mundo le enseña a Dios. Ok, entonces, en nuestra responsabilidad, enseñarles el camino de Dios, el camino correcto y la Biblia nos da una promesa, nos da una promesa que si lo hacemos, enseñamos el camino correcto, aunque ya sea viejo, no se apartará de ese camino. Amén. Y amén. Entonces, enseñas el camino de Dios, Dios cumplirá su voluntad, su futuro y su destino en tus hijos. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Debemos enseñar. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice debes comprometerte, diga compromiso, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que están en mi palabra que hoy te entrego. Está hablando de la Biblia. Mire lo que dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces? ¿Y qué es una y otra vez? Todo el tiempo, en todo lugar. Pero papá, ya, tampoco seas cargoso, pero debes tener presente la palabra de Dios en tus conversaciones para juzgar, para aprender, para enseñar, para instruir, para corregirles. Les estás corrigiendo, enseñando. Y dice, repíteselos. Habla de ellos en tus conversaciones. Mira, cuando, algunos dicen, ay papá, no hable otra vez de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la palabra de Dios que nos dan en la iglesia. El apóstol dijo, la palabra de Dios dice, eso debemos conversar. ¿Sí o no? Eso está diciendo, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando estés en la camioneta, cuando estés en el auto, cuando estés en el avión, cuando te acuestes, cuando estés durmiendo, cuando te levantes en todo lugar, en todo tiempo, en toda oportunidad, aprovechamos para enseñar a nuestros hijos del camino de la luz. Entonces, Dios le dice al pueblo, te doy la palabra para que obedezcas, para que la vivas, pero no solamente eso, para que le enseñes a tus hijos. Dios me da, yo hago todo eso para enseñarle primero a mi familia y luego a la familia de Dios que son ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Si yo tengo una familia en desorden, a veces es momentáneo algo porque tampoco puedes culpar, los hijos tienen luchas, pero el padre está bien parado, está bien balanceado, ese hijo sabe que tiene que cambiar. No eres un Eli, eres una persona que dijo, hijo, esto no está bien, cambia, o cambias o te cambia. Pero él sabe la palabra, no debes tener permisividad, es que el mundo, es que esto otro, es necesario que tú hables con los hijos de cualquier edad, mientras están bajo techo van a oírte y deben oírte con gozo si el Espíritu de Dios está en ellos. Entonces, la familia tomamos, cada día aprendemos nosotros de la palabra en mi familia, nuestros hijos ya están grandes, esto empieza de los tres, cuatro, cinco, seis años, por eso que tenemos la iglesia de niños. ¿Cuántos están contentos? Ellos están escuchando la palabra de Dios ahí, están siendo enseñados en el camino de luz ahí, están siendo enseñados, esto es bueno, y esto es malo, no, 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 no se hace, no, si estás, estás, no, no, así se enseña, desde pequeños, bueno, bueno, malo, malo, para que nunca se aparten cuando ya tengan más edad. Por eso la importancia que abrimos la iglesia de niños y también la importancia a los jóvenes también se les enseña es otro tipo de lucha. Entonces, yo hablo con mi familia, siempre estamos pendientes, conscientes de que ellos disiernen y viven bajo la luz y saben discernir, pero note que la Biblia dice que esta demanda, el compromiso es de parte de nosotros los padres, ¿cuánto lo van a hacer? La Biblia habla de muchas cosas, habla de un rey Acaf, 70 hijos del hombre, pero era un rey malo, perverso, está en la Biblia, que en vez de enseñar a los hijos los principios de Dios, les enseñó todo lo contrario, a seguir los dioses del mundo. ¿Sabes cómo terminó las consecuencias? La familia terminó exterminada en Reyes dice exterminó, tan pronto Jehú llegó a Samaria, exterminó la familia de Acaf, el diablo paga mal, las tinieblas pagan mal. En cambio, todos estos hijos de Acaf terminaron mal, mucho por sus propias acciones y otros por el mal ejemplo de sus padres, ese rey malvado. En cambio, te quiero dar otro ejemplo que lo rescaté de la Biblia, la descendencia de Obed Edom, ese era un hombre de Dios, amaba la presencia de Dios, es más, se llevó el arca de la presencia de Dios a su casa, aprovechó que David se distrajo y dijo, yo me la llevo, y su descendencia fue bendecida en gran manera y yo declaro que tu descendencia no será como la de Acaf, tu descendencia será como la de Obed Edom, bendecida, hijos, nietos, bisnietos hasta taranietos. Aleluya, que tremendo lo que estamos hoy escuchando, esto es mucho mejor que escuchar las noticias de allá que el gobierno este, esto es lo espiritual, aquí viene el poder, aquí viene la muralla que vamos a levantar, comprometernos a enseñar los principios y los valores que guarda la palabra de Dios, enseñarlos a nuestros hijos, la presencia de Dios, ¿cuántos sintieron en la presencia? Tus hijos si trajeron, ahorita están en la presencia también, no sólo la palabra, la palabra guarda el poder, la presencia guarda la bendición, no porque todo el mundo diga que algo está bueno, está bien, no porque todo el mundo diga que algo está malo, está mal, nosotros no nos vamos a guiar por las modas, por las redes, ni las corrientes de este mundo, nosotros nos vamos a basar en los principios de la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, modas pasarán, gustos pasarán, batallas de oscuridades pasarán, gobiernos pasarán, presidentes pasarán, pero la palabra de Dios es firme por los siglos de los siglos y nosotros vamos a creer, hacer, a vivir la palabra de Dios pero sobre todo pero sobre todo que nosotros como padres y todo vamos a creer, a vivir, hacer, practicar la palabra de Dios pero sobre todo enseñar a nuestros hijos esos mismos principios y valores cuantos me dicen amén por eso es que creemos que nuestros hijos van a llegar lejos yo ya grandote recibí a Jesucristo 33 años imagínate si me decían a los 12 mis hijos ya nacieron cristianos ya nacieron sin maldición ya nacen con estos valores y principios amén lo que le acabo de decir equivale a levantar una muralla en el seno de la familia alrededor de los más vulnerables de los más desguarnecidos acuérdate que Neemías fue y comenzó poniendo componiendo las partes de la muralla que estaba rota las partes más vulnerables y desguarnecidas empecemos por nuestros hijos por nuestra herencia y por nuestra juventud ¿cuántos van a levantar esa primera muralla? Aleluya sigamos y para eso mire usted debe ser un Neemías aquí la mayoría de ustedes son Neemías de su casa el segundo ejemplo en esta muralla Dios me enseñó que era Job era un hombre amigo tremendo de Dios era el ejemplo de Dios veamos lo que dice Job 1.5 dice después de cada fiesta Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que hubieran pudieran haber cometido las fiestas de ese entonces no era como las fiestas de hoy este momento te vas de una fiesta es porque quieres pasarla bien cueste lo que cueste esas fiestas eran lo único que tenían todos ahí se reunían más que para farrear y beber era para comer y pasar un tiempo en sociedad entonces dice en esa relación que están tus hijos con el mundo en pocas palabras porque el mundo le rodea ¿cuánto dice amén? el mundo te ensucia el mundo caminas blanquito pasa una camioneta y pisa un charquito todito café aquí el mundo es como una melcocha solo te pegaste un poquito ya quedaste meloso entonces Job sabía mire lo que hace los llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia ceremonia les reunía una ceremonia de oración para pedirle a Dios que perdonara cualquier pecado que hubiera pudiera haber cometido se levantaba muy temprano y presentaba a sus hijos toda su familia y les presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos la ofrenda cuando tú das ofrenda a la iglesia das ofrenda a Dios eso es una muestra de que estás hablando en serio y que le crees a Dios cada una de las promesas por eso cuando usted viene acá y ofrenda el diablo te está viendo y te dice uy ese pasó ese si está comprometido en serio con esta iglesia cuántos están comprometidos que te ve el diablo haciendo y va a dejar de molestarte mira todo lo que hacía Job tremendo padre y dice Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él wow esto es necesario por más que sean cristianos nuestros hijos tenemos devocionales tenemos reuniones con nuestra familia en donde abrimos el libro y hablamos todo empezando por el padre la madre no sé nos arrepentimos nos ponemos a cuentas limpiamos eso hay que hacer pero mi hijo es medio cristiano con más razón aún no viene a la iglesia con más razón aún porque cuántas cosas habrá ahí y si tú le guías de arrepentirte como padre él ya conoce a Dios y tú le guías que eso está mal hijo le dices no, 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 no estás, estás Dios y le das chance que se arrepienta reúnete con tu hijo con tu hija aunque no venga hijo cómo va tu vida cuéntame no es cierto que esto y Dios te da palabra de ciencia está acostándose acostándose con la noviecita eso está mal hijo y le llevas al arrepentimiento eso es necesario hacerlo orar por tus hijos esta oración es lo que Dios nos habla a través de Job era el que oraba por su familia la segunda manera como tú puedes proteger tu familia es orando por ellos la oración crea una muralla de protección la oración protege lo primero era enseñar valores enseñar principios lo segundo orar levantar un muro de protección que sólo lo levanta la oración cada vez que tú oras por tu familia por tu matrimonio por tu esposo por tus hijos por tu hogar que estás haciendo construyendo muros de protección y esto lo hacía Job todos los días mire si Job lo hizo yo lo puedo hacer yo lo hago todos los días hay un muro de protección alrededor de mi casa y de la iglesia yo mi casa y ustedes porque yo también oro son intocables vengan acá a husmear lo que sea esos enemigos no pueden tocar los muros jamás porque hay un muro de fuego de protección de la oración eso debes tener para tu familia recuerda que Nehemiah representaba todo pero le decía a ustedes cada uno de ustedes pelea por tu familia pues a ver levanta tus manos te voy a decir algo pelea por tu familia enseña principios valores ora pon muros de protección cuánto lo van a hacer ahí dese un aplauso usted entonces cuando usted ora usted puede estar confiado ninguna arma forjada contra mí podrá prosperar porque mi familia está amurallada mi vida está amurallada la iglesia está amurallada en oración en intercesión porque oro todos los días reparo la brecha todos los días soy un enemigo y soy un entonces estamos viendo primero lo primero y hoy estamos viendo lo quinto de lo primero todavía estamos en lo primero todo el mes de mayo es lo primero lo que le estoy diciendo es lo primero si no hay lo primero no hay lo segundo ya va a haber lo que le enseño en junio pero primero debemos estar bien parados porque el enemigo va a querer entrar tu casa va a venir riquezas van a volver hijos va a volver la salud vas a crecer te vas a cazar lo que era infertil se vuelve fértil va a florecer y el enemigo va a querer entrar porque hay riqueza pero hoy primero vamos a poner los muros dos años difíciles que pasamos como iglesia y el enemigo quería que nunca labramos la iglesia está más llena que nunca está más bendecida que nunca hay más riquezas que nunca jamás entonces que cree este es el tiempo de poner muralla porque Dios va a multiplicar todo lo que nos ha dado va a multiplicarlo por siete veces más desde junio cuánto lo cree cuánto lo cree si aquí se levantaron empresarios entre comillas poquito porque estaban aquí en esta casa hoy se van a levantar millonarios aquí se van a restaurar todas las familias aunque lo que pienses es irrestaurable se va a restaurar solo necesita que tengas esa luz ese ímpetu de Nehemias y ahora de Job entonces estamos viendo que lo quinto que lo quinto de lo primero es amurallar tu familia porque no se vive sin murallas los tiempos son malos como en la antigüedad toda ciudad que poseía riquezas tenía que tener murallas los chinos tenían tanta riqueza que construyeron la gran muralla chinota hoy tienes que poner una gran muralla en tu familia porque ya hay riquezas ahí adentro está tu esposo ahí adentro está tu esposa ahí adentro están tus hijos que más tesoro que eso y el mundo está malo amén diez mil veces amén entonces cuando tú oras nunca también cuando tú oras debes convertirte en un profeta debes declarar no lo que ves en tu familia sino lo que quieres ver en tu familia porque tu boca tiene poder se aprendieron el domingo anterior tienes que declarar que ese hijo ese hijo no sólo es salvo no sólo viene a casa sino que sirve en la casa de Dios tienes que hablar sobre tu esposo sobre tu esposa vida tienes que declarar bendición a tu familia como hablando no lo que ves sino lo que quieres ver en tu boca hay poder entonces habla la lengua crea vida o muerte vas a crear vida vas a hablar bendición cuida tu boca de la maldición no le digas tonto borracho dile tú eres inteligente hijo tú puedes más ya tú eres un hijo libre lleno de vida nada ningún vicio ninguna adición te puede controlar tú puedes mucho más que eso eres bendecido eso es parte de orar también ahí bueno eso era gratis como quien dice no cuántos van a ser jov y vas a poder decir como Josué conviértete en el Josué vas a poder decir yo yo y mi casa serviremos a Jehová no importa en la circunstancia no importa los problemas no importa lo difícil que lo ves pero tú ya eres un Josué el Josué es el que se levanta a declarar a profetizar a marcar el rumbo de tu familia es por aquí yo y mi casa seremos salvos serviremos al Dios vivo diga conmigo seré un Nehemias seré un Job y seré un Josué diez mil veces amén quiero decirle la tercera muralla Dios en la época de Noé Dios al ver la maldad del mundo de la tierra de la sociedad de ese entonces y ahora estamos igual porque dice que Jesús viene por segunda vez porque como en los días de Noé se pervirtieron así si o no el mundo estaba destruido en la época de Noé dice Dios decide destruir y manda un diluvio y antes de mandar el diluvio le da una orden a Noé de construir un arca y el arca en el arca debía estar su familia y parejas de todos los animales así que llegamos al punto en que Noé ya estaba listo para subir al arca ya era el tiempo Dios le dijo sube entonces comienza primero a subir a toda su familia a su esposa nietos mueras todo lo que tenía y después comienza a subir todos los animales finalmente sube Noé Noé subió al último y Dios dice la Biblia Dios cerró la puerta eso dice la Biblia pero Noé se quedó hasta el último Noé fue el último en subir al arca y recibe esta revelación él sabía que si él no subía Dios todavía no cerraba el arca que nos enseña esto que Noé se aseguró que antes que Dios cierre la puerta toda su familia esté dentro del arca porque Noé sabía si mi familia está dentro del arca mi familia está a salvo no perecerá en el diluvio él entró al último porque quería asegurarse que nadie de su familia se queda afuera y de muchas maneras el arca representa la iglesia se ha subestimado la iglesia la iglesia verdadera esto es iglesia esto es un arca entonces escúcheme bien la tercera muralla es la iglesia es que tu familia esté amurallada en esta iglesia Jesús viene por la iglesia la novia es la iglesia la iglesia es un ámbito no es solo un lugar es un ámbito era como el Edén hasta ahora no encuentran el Edén porque era un ámbito donde estaba la gloria de Dios cuántos saben que aquí está la gloria de Dios es un ámbito donde en su presencia eres bendecido donde con su palabra recibes milagros es un ámbito es como un invernadero en medio del mundo el mundo el mundo es un desierto espiritualmente hablando se ha visto los desiertos de esos donde va el viento y lleva todas esas bolas de de paja secas y nosotros somos un invernadero la iglesia es un invernadero donde usted florece un invernadero la presencia de Dios te humedece las corrientes de su espíritu riega todo y todo lo que está seco comienza a humedecerse y a florecer en la iglesia de que floreces floreces de que fructificas fructificas dice el justo plantado en la casa de Dios florecerá y fructificará cada domingo antes que se empiece el servicio es importante que tú y tu familia estén aquí la tercera muralla es la iglesia mira lo primero es enseñar los valores los principios de la Biblia en medio de esta malvada generación segundo orar la oración levanta muralla y tercero es congregarte con tu familia en la iglesia eso protege tu familia hasta la segunda hasta la venida del rapto de Jesucristo por eso el enemigo usa cosas para sacarte de tu iglesia los llama lobos chacales tigres tigrillos ratas ratones los más enanos gusanos para sacarte entonces abre tus ojos y mira que la tercera muralla de protección en este mundo es tu iglesia cuántos se quedan ahora vele a tu papá entrando contigo por ahí pero si es el Opus Dei más lindo amamos los católicos si o no amamos nosotros estamos llamados los católicos de esta nación empezando por tu familia empezando por los curuchupas empezando por tus jóvenes les amamos ellos creen están a un centímetro de conocer el Dios vivo que tú conoces y un día vete entrando congregándote con ellos nuevamente congregándote con ellos por primera vez esos jovencitos que no sabían querer saber nada de la iglesia van a amar a Dios y van a amar su iglesia nuestros hijos no sólo aman a Dios aman nuestra iglesia no si es nuestro hijo sirven en nuestra casa amén escúcheme bien esto es una anécdota de la vida real este hombre ya es cristiano él era un abogado pero era alcohólico al inicio y él era un abogado de un pueblo más famoso abogado del pueblo era un pueblito y él cada vez que se iba a sus oficinas pasaba por el bar a pegarse la dosis el alcohólico cuántos han venido ahí gracias a Dios somos libres y cada vez que se iba pasaba por ahí y de ahí se iba al trabajo y era famoso y este día hubo un día que nevó en ese pueblo claro cuando vas por el pueblo él dejó las pisadas las huellas de rumbo al bar y resulta que su hijo de ocho años comenzó a seguirle y cuando esto es vida real el hombre se transformó por esta experiencia que tuvo y cuando él estaba viendo rumbo al bar regresó a ver que alguien le seguía era su hijo de ocho años que seguía sus huellas Dios le habló así va a ser tu hijo va a seguir tus huellas y el hombre se arrepintió dijo Señor perdóname no permitas que mi hijo siga mis huellas del bar sino que siga mis huellas hacia ti se arrepintió y se volvió a Dios donde tú vayas lo más probable es que tus hijos sigan tus huellas tus hijos no van a hacer lo que les dices van a hacer lo que haces no conduzcas a tu generación más al bar arrepiéntete hoy endereza tus pasos y se enderecerá tu generación tenía otra experiencia que tuve con otro abogado esta sí yo lo fui vivito y coleando conmigo fui a hablar con este abogado es un abogado bueno pero malo bueno pero malo buenazo para hacerte ganar los juicios y cuando yo llegué me senté con él ahí era malo el hombre era malo terminó recibiendo a Jesucristo era un hombre lleno de orgullo de potencia todo lo había logrado por las malas el hombre era malo manipulaba todo y así ganaba los juicios y le hablo de Jesús y tú necesitas le digo eso porque ya le vi en los ojos que le se vino lágrima aquí yo sé que tú lo necesitas quieres recibirlo es fácil es como una oración si le pones corazón le dije la oración que aquí estaba padre celestial solo al decir padre ya le cambié el rostro nunca había tenido padre padre celestial me vuelvo a ti como nunca antes le dije repite dejo el orgullo a un lado cinco minutos de silencio y lo logró decir dejo mi rebeldía a un lado y toda la oración el momento que lo dijo cambió su rostro y después lloraba y decía si hubiera conocido a Dios mi hijo no hubiera muerto había perdido su joven hijo hace tres años por los malos pasos que seguía el padre malas amistades bueno y lloraba hoy en este día como padre acércate a Dios endereza tus pasos familia para que tus pasos guíen a Dios a tu familia guíen a los que te rodean que los que te conocen sigan tus pasos hacia Dios si tú te acercas hoy a Dios como nunca antes muchos se acercarán a Dios a través tuyo cuánto lo quieren hacer de corazón esto no es llamado de salvación ni nada pero esto es un llamado de arrepentimiento también de salvación si tú quieres hacer esta oración Señor mis malos pasos me arrepiento tomaré buenos pasos y mis hijos seguirán mis huellas mi familia tal vez no tienes familia todavía no te casas pero un día lo harás hazlo desde ahora no esperes a estar casado no esperes a tener hijos para arrepentirte tal vez ese entonces sea muy tarde hazlo todo el que quiere repetir esta oración cristiano no cristiano póngase de pie ahí donde tú estás el que quiera hacerlo de corazón cierra tus ojitos Dios está siendo tocado en su corazón iglesia estamos tocando el corazón de Dios este momento porque sabes si tú te enderezas hoy muchos se acercarán a él a través de tus pasos y dile Padre celestial me vuelvo a ti de todos mis errores de todos mis desvíos me arrepiento como ese abogado me arrepiento mis hijos no seguirán mis malos pasos mi familia no seguirán mis malos pasos porque hoy los enderezo me arrepiento de todo mal paso y te pido que me perdones en este día me arrepiento de toda rebeldía me arrepiento de toda idolatría me arrepiento de haber puesto mis ojos en el hombre amigo o enemigo hoy pongo mis ojos en ti dile tú eres mi norte y esta es mi iglesia hoy enderezco mis pasos dejo a un lado mi orgullo mi pasado dejo a un lado mi soberbia y reconozco que sólo Jesucristo es el camino la verdad y la vida y que sólo Él sólo Jesús me conduce a Dios el Padre tomo ese camino cien por ciento mis dos pies y recibo salvación y recibo la luz y declaro que yo y mi casa seremos salvos yo y mi casa serviremos al Dios vivo yo y mi casa Señor seremos bendecidos como la simiente como la descendencia de Obededón conocerán tu presencia conocerán tu palabra conocerán tu poder y seremos bendecidos bendecidos adórales en tu cercanía entra entra en mi casa estás tocando el corazón de Dios si tú te enderezas enderezaré tu familia enderezaré tu vida enderezaré tu matrimonio yo soy la resurrección y la vida te dice Jesús aún lo que haya muerto las relaciones que se hayan destruido divorcios separaciones yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la resurrección cántale todo es posible para que se vuelve a Dios hay un nuevo inicio vamos todos aquí me quedaré tu presencia guardaré no me moveré aquí me quedaré si me ves por el interés entra abre tu boca responde a la atmósfera hay una regación padre e hijo aquí Dios el Padre con sus hijos cántale de tu presencia entra en mi casa el arca de tu presencia entra en mi casa la atmósfera la atmósfera